Unión Pacífico Sur sigue siendo protagonista del Campeonato Nacional de la Categoría C. Venció cuatro goles por cero al equipo de Becerril del Cesar. Se destacan en la nómina Didier Sinisterra, Mauricio Jaramillo, Camilo Bernaza, Carlos Grueso, Edwin Estupiñán, Albino Spina, Diego Angulo, Junior Preciado, entre otros, quienes conforman un equipo de la costa narimiense y que dejan en alto el nombre de su territorio. La Administración del Distrito de Tumaco, en conjunto con el Ente Deportivo, le apuestan a este gran proyecto que posibilita la oportunidad para que conozcan jugadores en el país y en el futuro próximo puedan abrir espacios para saltar al fútbol profesional con los distintos clubes colombianos.